Pasa perro Wow Wow Tengo ahí Pasa perro Wow Pasa perro Ahí viene arriba, te monté una pistola Ahí viene aquí Ahí viene aquí En donde en donde Abajo Si Si Si, si, es verdad La escuché de verdad Ay carajo Hijo de puta, no es el cabrón ahí arriba Se vienen pa' acá, se vienen pa' acá Ah no, enté pa' acá, enté pa' acá Mi hijo Falle Ay carajo Ay carajo ¿Esto? Hostile UAV In the area Enemy UAV Overhead Hijo de puta, cabrón Me caí bien pendejamente No me cuesta, no puedo ser más pendejo Deja de verdad, cabrón Algo Enemies UAV Actif Hostile ¿Qué hay gente o eso? Joder cabrón ahí Donde? Ahí, verdad O ¿Dónde vas ahora? Estoy hombre, estoy Ay, cante este jodido cabrón Pa madre la protección, bro Entonces, yo estoy Ejoder, puta que carajo te haces disparando eso, boludo Los otros pa' acá, veis, para Sí, 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 es vela, es vela, es vela Your team is in the safe zone West encounter UAV Submit copy, encounter UAV, running signals interference ¡No, mal hecho! ¡No, no, no! ¿Qué está lo que haces que se a la 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 No es un satana ¡Ay, de un chodo! Hostiles dropping into the area Oh, maldita, se te dejo el coca, bro, no mames Lodo, me caigo No tengo pa' ira en el control, se me iba a pagar Si no lo conecto, ya estamos Chego, cristo, mano Ya tiramos los dos aquí, por si acaso ¿Qué cara está disparando? Atrás, atrás, atrás Ahí está, catecadro, avión, te ponemos un periodo, papá Enemy UAV overhead Pero no, si no fue el tío, fue Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline The enemy lost track of you, you're safe Gonzálezky está cazándome Ah, hay que cazarla A ver, le rompé a atrás, la data El logro, la del ánimo, no sé ¿Qué data que viene? Está al frente de mí, al frente de mí No ha tocado, Billy Digo, no ha tocado, pero tiene plaquita Ese mismo es El otro está a mano derecha por aquí, salguita Melo ahí, mira Prey, prey ¡Esta fue la madre, la puta escopeta, chicos! ¡Agua en la hostia! ¡Agua en la hostia! ¡Agua en la hostia! Está arriba, está arriba Ahí lo tiró, tía, fue Mateo uno acá arriba ¿Esto completo o tumbado? No, lo mate, lo mate Pero Michael lo remato No, a este de aquí yo lo mate Al otro no sé quién lo remato Ya lo vi Llevi el laser Está aquí Se fueron, creo Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Carajo, como carajo Hijo de la puta Para el carajo a tu casa Está abajo, está abajo Sí, sí, funciona, funciona ¿Te mataste? Sí, lo mate, se comió la trampa mía Buenísimo, buenísimo Delirio del pepito un vasque lo mandé con San Pedro Jajaja Pate de ahí arriba, loco, en verdad Yo creo que se muere, cabrón Mira, en la montañita había un par de personas ¡Estoy tomando fuego! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, cabrón! Los enemigos nos detenían de su red ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si acaso Está abajo o allá? Está abajo ¡Túl de puta! ¡Fuerza activa! ¡Los preces de estación han reducido! ¡Acad. ¡Ajá! ¡Búscalo! ¡Más! ¡Ah, y les quiero una caja de placa! ¡Pero si no tienen! Está bien ¡Esperado! ¿Avierte o cerra? Está abierto, está abierto, está abierto Ok, está bien Yo lo abro, yo lo abro, le retocé la placa Están bajando, están bajando mira ahi otra aqui otra aqui en donde en donde la maté si la maté hacha no tienen caja de bala no 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 eso no es eso no es compre el jv compre el jv compre el caja de bala por si tu lo mataste por completo por eso vamos a meter un clopper aqui que no se quiere tiralo a donde? a donde? a donde? a donde? aqui? atras 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 oh dios vete 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 asi es a mi la motera me da ahi aqui estagua 1 tombado 1 tombado 1 arriba Super. Super, super. Si,ijau. Si,Vete. Están tranquilas llegando arriba, La otra voy a correr, la otra voy a correr. Está hacia abajo, está hacia abajo. Bajo equita No, man, pasos de esquizas No hay más chance de sacar ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No, vengan! ¿Quién me caí en la puta? ¿Qué te parió? ¿Está ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Lo maté, lo maté. Voy a revivir a Michael. ¿Aquí? Sí, yo lo maté, yo lo maté. Voy ahora a Billy, voy a revivir a Michael. Está en el agua. Diablo, ya va. No tengo mascarilla, necesito para poder salvarlo, por si acaso. Quedan 15. ¿Vos para el agua, Billy? ¿O no? No la mascarilla. Ah, pues dale. Mira que caja la caja de un lado. Ahí hay una mascarilla, ¿no? Perfecto, perfecto. Voy para allá, voy para allá. Arriba, Billy, arriba. Arriba nosotros. Ah, gente, abajo. Ya. Ah, bueno, hasta luego. Atracé yo, atracé yo. Atracé yo, atracé yo. Hay gente en el agua. Hay gente en el agua, un montón. Un montón? Diablo. Vamos a subirlo, vamos a subirlo, vamos a subir. Hay gente aquí, al frente. Hay gente. Entra me que buena. Diablo, Michael. Eh, diablo. Tres chavos gastados. Romy. Ay%, tira me. Ok, mira. No, no! El ATV está des清ada! Qué salud, v3? Perf... 2 Va el kill, ya! Ah, mamá, mamá. Tu ve el fört, jadeall salary. No pon kin- Tira a otro, tira a otro Muy bien Dame, dame Billy 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 Atras, atras, atras Mucho gracias a Dios que tengo el high alert De verdad Atras No, no, no Está aquí, está aquí, está aquí, lo vi en el agua Está en el agua Está aquí conmigo en el agua Gas es inbound Te recomiendo de ir a la zona de seguridad ahora Tienes mucho lugar para cubrir Buenísimo, buenísimo Al carajo a sus casas A vermin sin sueño No No, no No, no No, no No, no Lo maté Le metí ese finish El de respeto No Cabrón, escúchate esto Que dijeron ¿Será que Lillard No quiere salir de Portland Porque quizás no tenga el mismo Puro etabolismo que tiene ahí en En Portland La que nos cegaron La que nos cegaron La que nos cegaron